Muy buenas noches amigos, amigos ganaderos. Feliz por estar esta noche aquí presente en la tercera edición de Alianza Nelor. Debido a la situación muy especial que estamos pasando, hacemos uso de esta moderna tecnología que nos permite estar unidos a pesar de la distancia. Hoy les ofrecemos lo mejor de nuestro trabajo, un trabajo que no comenzó ayer. Hace años, diría décadas, de sacrificio, de esfuerzo y pasión. El campo no se detiene, ustedes tampoco, Alianza Nelor tampoco. Les agradecemos el apoyo y estamos seguros que muy pronto nos encontraremos para brindar por la vida, por la salud y por el trabajo. Que disfruten esta noche en familia desde la comodidad de sus hogares. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. 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 Gracias.